Bueno, es una sola clínica, va a estar un solo día, el día 11, el lunes 11 de 3 de la tarde a 5 y media a 6. Es la cuarta clínica a nivel nacional que otorga la Liga Telmex Telcel. La primera se llevó a cabo en Culiacán, la segunda en Monterrey, la tercera el año pasado en Tijuana y esta es la cuarta, si os quiere, a partir del lunes. Bueno, tenemos aquí al titán Adrián González, que en lo personal siento que después de Fernando Valenzuela pues ha venido a ser el otro parte de agua. Bueno, desde hace tres años yo andaba detrás de esta clínica, porque bueno, pues nosotros ya tuvimos la oportunidad de ser campeones nacionales, ya disfrutamos del premio de ir a ver juegos a Los Ángeles, allá con los Dodgers. Por último, ¿cómo van a elegir o cómo se eligieron a los niños que van a participar y cuántos serían? Ellos nos piden que sean entre 12 y 15 años. Nosotros tenemos entre 12 y 15 años bastantes talentos que han andado en eventos estatales, pre-nacionales, nacionales. Entonces de ahí estamos escogiendo niños. Casi tenemos el equipo completo de la Major League, que trae gente de Julián, o sea, de vaqueros, de piratas y de astros que fue el campeón. ¡Gracias!